Muy buenas tardes, Catiusque, y muy buenas tardes a todo el Perú. Retomamos nuestra hora del bitute gracias a Rinconcito Arequipeño y Exitosa. Precisamente estamos en Los Olivos, hay conductores que han escuchado nuestro llamado y efectivamente ya están haciendo fila para poder entregarle uno de los 20 almuerzos que se está obsequiando en sí, totalmente gratis, gracias a la sintonía de los 95.5 de la FM Lima. Vamos a tratar de conversar con alguno de ellos. Caballero, ¿qué tal? Estamos en vivo para Exitosa. Coméntanos, ¿dónde escuchaste ese llamado? Ah, estaba en el óvalo, justo acá. ¿Y aprovechaste? Sí, porque pensé que era vivir un recocito también por acá y busqué al doque, y como dijo Alfredo Amendola, ya al doque me ubiqué acá. Ah, ya usted es seguidor de Exitosa. Claro, desde temprano. ¿Algún mensaje en especial? ¿Estamos en vivo ahorita? Nada, agradecer a Catiusque por su programa que ayuda mucho a la gente. Ah, muchas gracias, caballero. Tenga uno de estos riquísimos almuerzos. Es un arroz con pollo. Bien, Taipa. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, caballero. Avance, nada más que hay gente aquí esperando. Catiusque, efectivamente, los conductores han estado pendientes a nuestro llamado en la hora del bitute. Caballero, ¿dónde escuchó el llamado? Aquí en la Góbal Naranjana, estaba cerca. Ah, ¿usted había dejado un pasajero? Sí, había dejado un pasajero, estaba ahí descansando y escuché la llamada. Ah, ¿y qué tal? ¿Cómo va la chamba? Hay que darle, está duro en la plaza. ¿Duro, no? Y como está duro, también nuestro arroz con pollo está bien duro también, caballero. Provecho, ¿qué mensaje? ¿Algún mensaje en especial? ¿Algún mensaje? Ah, no. ¿No tiene nadie en especial por ahí? Ah, no, amigo. Ah, está nervioso, está nervioso. Ya, caballero, muchas gracias. Vamos a seguir también. Acá hay otro caballero que está a bordo de su taxi. Caballero, ¿qué tal? ¿Dónde escuchó usted el llamado de la hora del bitute? Estaba entre la avenida Naranjal con Palmeras y escuché para la hora del bitute acá en la avenida Alfredo Benidolata 3710, Rincocito, Arquipeño. Ajá, muy bien, caballero. ¿Algún mensaje en especial antes de darle su riquísimo almuerzo? Gracias a Exitosa para ayudar a los taxistas en estos momentos que estamos ahorcados con el dinero y... Está fuerte, está fuerte la situación. Sí, el caro, el ajo está por las nubes y la situación está muy, muy, muy delicada. Caballero, este arroz con pollo sí tiene su ajito, está bien adresado, por favor, Eber, entrégale su rico almuerzo. Bien, Catiuja, nosotros vamos a continuar entregando en este lugar. Recuerden que es avenida Alfredo Mendiola 3815 y con esta información volvemos con ustedes en nuestra querida Hora del Bitute. Gracias Omar Coca, gracias a todos los amigos del volante que están participando, que participan a diario, que son fieles oyentes de Radio Exitosa y esta fue la Hora del Bitute. En Exitosa hemos presentado... La Hora del Bitute.